Bueno, buenos días a todos, voy a intentar hacer un vídeo para enseñaros un poco el lar. Así que nada, mira eso que veis ahí, esto de aquí, es la biblioteca, es una especie de centro social que tienen para cuando hacen algún evento, para sacar dinercilles y demás, y esto que están haciendo aquí, como veis están en obras, será el nuevo escritorio, lo llaman las nuevas oficinas, que ahora mismo están en otra casa que hay, así que nada, intentaré que las niñas no me vean grabar el vídeo, porque si no se van a revolucionar, porque ahora mismo ellas están algunas en la biblioteca, que se están aquí, y otras están ahí en clase, dando clases con la educadora que tenemos. Aquí hay un aula, aquí hay otro, y ahí atrás hay otro que utilizan para clases de arte, manualidades y demás. A ver, que no me vean, las oiréis de fondo. Esto que tenéis aquí, es la casa de las hermanas, donde viven, hay una pequeña capilla, donde hacen alguna misa los domingos, y esto aquí, pues nada, es vegetación, ahora veréis algunas cosillas y demás. Tienen algunos bancos, algunos juegos, y a ver si se ve. Ve ahí atrás al fondo, que no se ve muy bien, por ahí atrás hay una especie de gallinero, que es donde están las gallinas, que a lo mejor, si hay suerte las veréis, aunque seguramente además también las oiréis al gallo, sobre todo. Esto que hay aquí, es la casa de voluntarios, donde yo vivo, y donde ahora mismo están las oficinas, el gallo que os decía, lo veis ahí, y esto que hay aquí es la cocina, donde se cocina la comida de las niñas, la de los trabajadores y demás. Bueno, ya oís al gallo, ahí esas son las oficinas ahora mismo. Esta de aquí es la casa, y estas son las oficinas. Si seguimos por aquí, veis que está todo muy verde, hecha vegetación. Bueno, esta casa de aquí, que hay aquí, es la casa de las niñas mayores. ¿Vale? Aquí están doce niñas, trece niñas, trece creo. Las más mayores. Y si seguimos andando un poco, por aquí, todo esto que veis, por aquí, pertenece también al lab. Lo he pasado, no comer mucha vegetación, tampoco. Y aquella que veis ahí al fondo, esta que veis aquí al fondo, es la casa de las niñas pequeñas. Voy a ir hasta allí, voy a volver por otro caminito que tienen por ahí. Como veis, bueno, no sé si está viendo, ahí al fondo hay un pollo. Por aquí las gallinas y los gallos, y eso están, están sueltos. Por aquí. Y por aquí, de vuelta, lo que veis ahí al fondo es la cocina, otra vez. Se las enseñaría por dentro, pero bueno, como ahora están trabajando las cocineras y eso, pues tampoco vamos a interrumpir, ni que no salgan en los videos, ni nada. Y nada, pues eso es el sitio de juegos que os decía antes. Veis que hay algunos bancos. Las gallinas, a ver si se ven ahí. ¿Ven ahí las gallinas? Sí. Ahí las gallinas, veis que están por aquí. Y nada. Bueno, esta zona de juegos, ahí atrás está el gallinero, ahí están las frases que decíamos antes, los columpios, igual. Así que nada, esto es todo de momento. Bueno, hay una parte por detrás, por allí detrás, que son unas cocheras y demás, pero bueno, poco más. Así que nada. Pues esto es el ar, que aunque parezca poco, pues es bastante grande, bastante amplio. Y como veis todo muy verde, muy verde, mucha vegetación. Y si hubiera suerte os enseñaría algunos de los monos que hay por aquí, pero parece que hoy no quieren hacerse ver. Así que... Un besito. Mua. Mua. Mira todo. Aqui...